Adiós Me voy Hasta donde nadie más pereza Mi corinjita tristeza Quiero decirte no Quiero adiós pero sin rosas Ah, ah, ah La besta sea muy hermosa Ah, ah, ah Pues no las quiero comparar Con esa rosa Que en mi vida Fuiste tu Mi última mirada De nada Dijo a ti Mi último suspiro Era sólo por ti Aquí en la tierra Esta historia Terminó En el cielo Mi última mirada De nada Dijo a ti Mi último suspiro Será sólo por ti Aquí en la tierra Esta historia Terminó En el cielo hay continuación En el cielo En el cielo hay continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!